¡Suscríbete! ¡Ay, ay! Macumba es lo que he visto a Rodrigo bailando en la Alaconda ¡Tuto! ¡Se le pide! ¡Tuto! ¿Va a seguir volando en la caleta? ¡Vamos a Macumba, Yige! ¡Vámonos a Macumba! ¡Ya! ¡La noche de Parapunto es Macumba, señores! ¡No pueden dejar de perderse de aquí ahorita! ¡Me voy a rompear! ¡Hasta las 5, 6, 10 y 8 de la mañana! ¡No me digas que eres feliz conmigo! ¡Feliz conmigo! ¡No me digas que eres feliz conmigo! ¡Feliz conmigo! ¡No te gusta como soy! ¡No me digas que eres feliz conmigo! No se sabe expresar A ver los ojos de una vez Nadie te obliga a sufrir Amigo, ¿qué tal está divertido aquí en Macumba? Todo tranquilo, todo bien, todo chévere Y divertido de la p*** ¿Qué tal está Macumba? ¿Qué tal la música? Un saludo para toda la gente, son 25 La máxima un programa chévere, divertido Y que sigan los textos Así los South System transmitiéndote este río Ajá, como te gusta No me digas que eres feliz conmigo, feliz conmigo No me digas que eres feliz conmigo, feliz conmigo No Señor, ¿qué tal la noche? Ah, wow Es el trancero, ahora de Estados Unidos ¿Y lo sabes lo mismo que te hayan inventado? Claro, aquí no me escucho ¿Ahí Alertas? Ayúdame Ayúdame 嘛 profesor, 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 que tal está pasando el día de hoy? bueno, algo muy agradable, ah y que tal Macumba? desde siempre, desde sus inicios wow, desde hoy es una cosa de antaño, me dice acá perdón? es una cosa clásica para usted acá Macumba, claro, pues obvio, obvio ah, para zona 25, ah, cada rato los veo en el canal 30 y no se cuantos ahorita los canales en el 79 ah, en el 79 está ah, bacán, ah, buena información saludo para toda la que quita los canales en el 25 no me gusta como soy puro flow, dicencia pa' que me sigues para aquí para allá, pa'lante, pa' atrás pa' ponerme a pelear no me digas que eres feliz conmigo feliz conmigo no me digas que eres feliz conmigo, feliz conmigo no me digas que eres feliz conmigo feliz conmigo no me digas que eres feliz conmigo feliz conmigo si te sientes tan atrapada en que película milk conmigo